Que onda mi gente de YouTube, aquí estamos haciendo un video de Halloween Que onda gente, aquí estamos en un jueguito que acaba de salir solo para aquellos que son verdaderamente hombres y yo estoy aquí en mi cuarto, exactamente 10.30, todo apagado, solamente las lucesitas del LED y vamos a ver cómo está este juego, a ver ojalá les guste y si lo quieren ver es bajo su responsabilidad Yo no me hago cargo de gente desmayada, de niños que están llorando, que no pueden dormir, etc. Vamos, va empezando, va empezando el juego A ver, dice progreso, este cuarto está contaminado. No me importa, me importa, me importa, aquí está abajo. me dice este cuarto es para los caracteres, cuando vayas coleccionando apareceran en esta habitacion, etc. a ver aqui como lo muevo, con E ok, ahi uy uy bien que es esto es una fog congeladora, creo que lo voy a ocupar ok si me gustó el pelo veladora ahi esto es el fonegore hola eso a ver pues a ah aqui hay un monito ehh no este es el fonegore este es el fonegore es el fonegore es el fonegore y ahora aquí hay un monito es el fonegore es el fonegore es el fonegore en este es el fonegore no se si va a parme fonegore tah Este teléfono ya está estirado. Bueno. Bueno, aquí es la vecina que está hablando. ¿Qué está aquí abajo? ¿Por qué no está bien en esta casa en las semanas? Que su team viene ya. Bye, bye. Bye, bye, vecina. Su hija sabe un poco. Ok, ya. Y ya. Mi pancito, ni no puedo hablar. Poli, venga, un poco. Llegale. No, 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 no. Ahora, vamos a seguir viendo. No sé si hay que ir a la barra que está agarrando. Sí, 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 sí. oscurito luz no, bueno prenderla bueno, vamos a ver se me da mmmm fuck no ay, que seguro prenderla no hay dos ah, que simple dos pediglas para que no me diga no, abajo lo ultimo voy a chingar abajo ahorita ahora vamos aqui se pone un poco los paranormales uuu ahora vamos vamos cerrar cerrar no 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 you no una copa copa ahora sentí a usted en este lugar no sé aquí es un continuo aquí hay dos corto espolito Luz, por fin Ok, lo que significa Vamos a ver que quede Es otra sala, no? No es la misma donde estaba Es otra poquín sala Ahora de aquí Es el baño Este dibujito me gusta No tiene nada atrás Lo guardo No se porque No me gusta esto señores Me esta dando miedo Ya La grabarcita No lo compro Guarda Guarda Ahí esta es el parte de los juguetes No 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 y ya se da y ya se da y ya se da y ya se da se da que tiene que cargar y ya se da y ya se da perdón 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 y ya esto temo algo es me hemos se ven a la luna pico para la luz aquí la luz la luz la luz shhh la luz la luz la luz la luz No, no te pagues, no te pagues, no te pagues Ah, fuck, bueno, como que no puedo entrar en el último, ¿verdad? Ok, ahora no te vas a hacer ¿No te pagues? Ok, ok, ok Vamos al otro cuarto Todo estafado en esta casa, Dios mío Ah, es posible Ah, puedo dejar que nada, ya Es por un segundo Adrián, todo alguno Eso es probable que quée esんだ wantz de guión Oh shit esta casa no es en aseo porque no se abrió el closet porque se abrió el closet porque se abrió el closet no 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 vamos a hacer poquito bueno si vamos a ver que hay nos cierta alas no que es esto ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Cómo lo tienes que grabar? Me asustaba la puta música ¿Qué es esto? Por fin, por fin, no me he encendado Ok, es de mí Ah, bien, bien Ok, necesitas Ok, esto me puede alumbrar en el cuarto anterior ¿Se acuerdan? Buen día, buen día No los paguen Cierra aquí Y vamos a meternos al otro cuarto, señores Vamos a ver qué hay acá ¿Dentro o no entro? ¿Dentro o no entro? ¿Dentro o no entro? Oh dios, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué vamos a bajar este juego? Aquí hay una puerta Ah, esa es la misma puerta Ok ¿Qué no entro? There it is ¿Qué es eso? ¿Qué no entro? ¿Qué no entro? ¿Qué no entro? No entro . . ¿Puedo poner el de la luz? ¿Puedo poner el de la luz? Ok mi gente, este es el capítulo 1, el capítulo 2, el capítulo 2 continuamos ahorita, y tengo que subir este video porque después de 15 minutos me tarda como 10 horas de subir. Así que, si quieren seguir viendo más en qué termina este rollo, por favor comentenme o déjenme una manita arriba, y seguimos con este juego, para dejar descansar un poquito.